¿A qué venimos? Primero a decirles que cada una de las familias que tuvo afectaciones, el gobierno federal y mi gobierno los vamos a apoyar, los vamos a apoyar de manera resuelta. Los vamos a apoyar primero levantando un censo, que es en lo que estamos inmersos, para saber qué pérdidas tuvieron. Hay personas que...